Al argumentar problemas de salud relacionados con la presión sanguínea, el director del Instituto de Movilidad, Noé Chávez Montemayor, faltó a la comparecencia en el Congreso del Estado minutos antes de las 11, hora a la que fue citado por el Pleno para aclarar diferentes irregularidades durante su administración. El funcionario confirmó para Telediario que fue internado en un hospital por un fuerte malestar. Cabe recordar que la Comisión de Movilidad ya había citado en tres ocasiones a Chávez Montemayor, sin embargo, no acudió. Ante esto, su presidenta, la diputada Julia Espinosa de los Monteros, consideró que el funcionario debe muchas explicaciones sobre la situación que guarda el transporte en la entidad. Esta comparecencia era muy importante para muchos ciudadanos y especialmente ahorita me estaban manifestando algunos grupos de taxistas, pues todo su descontento en base a lo que ellos precisamente manifiestan como una cacería en contra de todos los taxistas. Escuché ahorita un sinfín de quejas que ya teníamos conocimiento, muchas de ellas, ellos manifiestan que las tienen documentadas y bien aquí, pues la importancia era que el día de hoy el titular del Instituto de Movilidad, pues se presentará principalmente para desahogar todas estas inquietudes a todo lo que ellos manifiestan y que ellos solicitan. Mientras tanto, decenas de personas se quedaron con ganas de reclamarle al funcionario diferentes cuestiones, como la aplicación de multas excesivas. En tanto, Rocío Montalvo, dirigente de UNET Pueblo, señaló que hace falta reformas a la ley de transporte para proteger a los trabajadores, y exigir más a las autoridades. Se están decomisando las unidades por violar el artículo 82 y el 90. Eso hablan de las aplicaciones irregulares que no están reguladas por el Estado de Nuevo León, y el 82 es de los taxistas que cobran una tarifa o no regulada. Sin embargo, todo esto son reformas que se ocupan en el Congreso, y es por eso que nosotros estamos haciendo el llamado que se atiendan, y que hayan facilidades para todos los trabajadores que tienen retenidos sus automóviles, que se les dé solución. A decir de los asistentes, hay al menos 100 taxis en el corralón que no han podido sacar por falta de recursos para pagar las multas. Imágenes Pedro Flores, Telediario, Sandra González.